Gracias, señor presidente. Buenas tardes, señoría. Desgraciadamente, la estrategia neoliberal está en su momento más álgido. El plan neoliberal diseñado desde los años 80 para acabar con el estado de medioestar y construir el estado de mínimo está avanzando nuestros días a paso agigantado. Y este Parlamento tiene dos opciones. O lo combatimos y lo frenamos, o lo que nos espera son años de sufrimiento y años de crueldad. Y no se trata, señorías, de simple literatura económica o de simple literatura política. Se trata de realidades tan duras como la que la gente se está tirando en estos momentos de sus balcones como que la gente se está suicidando porque están asfixiados económicamente y porque están verdaderamente desesperados. La Unión Europea, el Banco Central Europeo y el Fondo Monetario Internacional han marcado claramente el camino a seguir. Conseguir la consolidación fiscal a través principalmente de la limitación del déficit y de la reducción del gasto público. Y siguiendo los dictados de la Troika, en el mes de agosto del pasado año, del 2011, el Partido Socialista y el Partido Popular pactaron con nocturnidad y con alevosía perpetrar la agresión más brutal a los servicios públicos, a las administraciones y al estado de medioestar. Modificaron, señorías, el artículo 135 de la Constitución e impusieron e implantaron el principio de estabilidad presupuestaria. Ese principio de estabilidad presupuestaria que viene a decir que toda la riqueza que existe y que se genere se debe de destinar prioritariamente al pago de la deuda con los bancos y luego poner a disposición y al servicio de las personas. Ese principio que se ha convertido en una verdadera soga al cuello, como ya se ha dicho en esta tribuna esta tarde, de los andaluces y de las andaluzas. El cumplimiento de ese pacto de estabilidad es el que nos ha obligado este año 2012 a reducir el déficit el 1,5% y aplicar un injusto y un doloroso ajuste en nuestra comunidad autónoma. Y este mismo pacto de estabilidad presupuestaria es el que nos está obligando ahora mismo ajustar el déficit hasta el 0,7%, lo que supone contar con mil millones menos para financiar nuestro gasto en 2013. Por lo tanto, es ese pacto de estabilidad presupuestaria el que se está traduciendo en asfixia económica para las comunidades autónomas y para los ayuntamientos, en deterioro de nuestros servicios públicos, en pérdida de derechos económicos, sociales y laborales de las personas, y en una intervención política y económica de facto a todas las administraciones, a las cuales se nos está atando de pie y de mano y a las cuales se nos ha secuestrado la capacidad de tomar decisiones sobre la gestión de nuestros propios recursos. Estamos, señorías, ante un grave estado de intervención económica por parte del Gobierno central que se va a acentuar en los próximos meses porque estamos a pocas semanas de sufrir la mayor agresión que es el rescate que tiene preparado la Unión Europea para España. Momento en el que se aniquilarán entonces, sí, por completo, la autonomía de las administraciones, la soberanía de los pueblos y el gran pilar de nuestro estado que es la democracia, como ya ha pasado en otras regiones europeas, como es el caso de Grecia o de Italia. Y en este difícil contexto económico de recorte y de intervencionismo, nuestro grupo parlamentario reconoce el esfuerzo del Gobierno andaluz por presentar a esta Cámara un presupuesto de resistencia a las políticas del Partido Popular y a la Troika y un presupuesto que protege, en mayor medida que en el resto de España, nuestros servicios públicos, más aún teniendo en cuenta que como consecuencia de esta política económica, Andalucía está sufriendo un verdadero bloqueo por parte del Gobierno central, el cual se está ensañando y está castigando con especial dureza a los andaluces por el simple hecho de haber decidido democráticamente en la Junta librarse de los mercados y empezar a atender a las personas. Saludamos gratamente el esfuerzo del Gobierno andaluz también por resistir a los ataques de las derechas de este país y su opuesta por defender y mantener nuestro sistema educativo público andaluz, que un año más se coloca en el centro de su política presupuestaria frente a ese desmantelamiento de la educación pública que han prendido la derecha y el Partido Popular en el resto de España. Destacamos con satisfacción cómo las políticas sociales y el gasto social en un momento en el que está siendo reducido al mínimo en el resto del país cobra especial protagonismo en este presupuesto de educación. En política de becas, gratuidad de libros de texto, servicio de aulas matinales, comedores y actividades extraescolares, así como también el mantenimiento del transporte escolar gratuito, el mantenimiento de los precios públicos y de las bonificaciones, de los planes de compensación educativa, de las plazas de la escuela infantil y esa apuesta por la universalización de la educación de cero a tres años. Y también ponemos en valor el mantenimiento en Andalucía de planes, de programas y de servicios que están siendo lapidados por el Partido Popular desde Peñaperro hacia arriba, como son los planes de plurilingüismo, de refuerzo y apoyo, de mantenimiento de la oferta educativa, la apuesta también por la formación profesional en sectores estratégicos y por los programas de cualificación profesional inicial, el mantenimiento de las escuelas rurales, la educación a distancia, la contención de la concertada, la apuesta clara por la educación mixta y la eliminación de la financiación a los centros con educación diferenciada y esa ampliación en 100 millones del Plan Ola para mejorar la infraestructura de nuestros centros. Pero aún así, señorías, nos hubiese gustado ver sobre la mesa y tener sobre la mesa un presupuesto más socialista y un presupuesto más comunista en materia de educación. Un presupuesto que reincorporase los 4.502 interinos que hemos echado a la calle. Un presupuesto que restaurase los derechos salariales y laborales a los trabajadores de la educación en Andalucía. Un presupuesto que contemplase la reducción de la oferta educativa concertada en favor de la oferta pública, así como la eliminación del Plan de Calidad. Un presupuesto que ampliase la vigencia de los libros de texto a más de cuatro años, que limitase la gratuidad de los libros a la oferta pública, que revisara el Plan de Fomento de Cultura Emprendedora o que encaminara los planes de formación del profesorado hacia la autoformación ligada al centro. Y un presupuesto que presentara una revisión de la Agencia Andaluza de Evaluación Educativa, así también como del modelo del EPAICE y que eliminara por supuesto los convenios prensa-escuela. Y otras cuestiones más, señorías, que esperamos que aunque no se recojan formalmente en este presupuesto, se les pueda ir dando forma lo antes posible y durante el año venidero. ¿Entiende este grupo que son unos presupuestos por lo tanto de emergencia y de resistencia, unos presupuestos muy condicionados por el modelo económico imperante que nuestra organización no comparte? Y termino con una última reflexión. Señorías, o cambiamos inmediatamente el modelo o nos esperan años duros de sufrimiento para nuestro pueblo. Los socialistas deben ser valientes y aplicar de hecho políticas socialistas. y los comunistas debemos ser responsables y aplicar de hecho políticas comunistas porque de lo contrario lo que nos espera en nuestra tierra es la barbarie. Es cierto y es de justicia reconocer que en Andalucía, gracias a la nueva correlación de fuerzas surgida en las últimas elecciones autonómicas, las cosas son y van a ser algo diferentes al resto de España y de Europa. Es cierto que el gobierno andaluz plantea con estos presupuestos una estrategia de resistencia ante el ataque neoliberal. Pero en este momento, señorías, creemos que es necesario ser valientes y ser responsables y que por lo tanto es necesario dar un paso más, el paso de la rebeldía, del decir un no rotundo a las políticas de recortes y de ajustes y frente a esa ruptura del pacto constitucional realizada por el Partido Popular, se hace necesario impulsar la construcción de un nuevo orden constitucional que tenga en su centro, en el centro de las políticas, de sus políticas a las personas. Señorías, la rebeldía social ha comenzado, la multitud social se está agolpando en la calle cada día con más fuerza. Lo que pedimos las gentes del pueblo es que las instituciones miremos hacia sus problemas, hacia los problemas que tenemos todos. Por lo tanto, es más necesario que nunca ahora en estos momentos también la rebeldía institucional. Gracias.